Música Continuamos en síntesis y le damos la bienvenida al licenciado Max de Soto del sector externo y vocero de campaña de Gonzalo 2020. Bienvenido a síntesis licenciado. Buenos días, muchas gracias por la invitación y al pueblo dominicano que hoy nos ve. Bien, licenciado, vamos a ver la posición. En el día de ayer el partido de la liberación dominicana a través de Gonzalo Castillo se reunió y dio unas declaraciones con una evaluación del proceso de elecciones realizado el pasado domingo en la que su partido tiene una serie de argumentos en cuanto a los porcentajes y una evaluación diferente en lo que tiene que ver con los porcentajes logrados por el partido de la liberación dominicana en este proceso. Adelante, licenciado. Bueno, lo primero es que nuestro candidato y futuro presidente Gonzalo Castillo realmente felicitó al pueblo dominicano por haber ido a las urnas y realmente haber demostrado que somos un país de una democracia sólida y felicitó también a los candidatos que ganaron en sus diferentes desmarcaciones y creo que eso es un logro del pueblo dominicano el haber acudido de manera pacífica y ordenada con todo este tema del coronavirus a las elecciones. Creo que ese ha sido el gran logro del pueblo dominicano y realmente el candidato felicitó al pueblo dominicano y nosotros lo hacemos de igual manera. ¿Cómo usted ve, cómo ven ustedes los resultados finales? Decíamos en la parte inicial del programa que a nivel municipal de 80 posiciones alcaldías, ¿verdad? Sí, 80 el PRM, 64 el PLD. 64 el PLD. 9 el partido de reforma. Hacíamos diferentes lecturas, digo, una cosa es la cantidad de votantes, otra cosa es la cantidad de alcaldías, otra cosa es la cantidad de posiciones, otra cosa es los porcentajes. Vamos a hablar un poquito de eso. Hoy salió, muy interesante, lo traje en uno de los periódicos de circulación. Estos son, así iban las elecciones municipales, hasta ayer a las 6, y estos eran los porcentajes. Entonces, ahí están los porcentajes ya por municipio, los porcentajes totales, donde la diferencia real del universo del votante, que es lo que de manera importante para el candidato es 1.52%. Es decir, que la diferencia es muy mínima y estamos en competencia permanente. Indistintamente el incidente que hubo en las frustradas elecciones pasadas, golpeó fuertemente al partido del PLD, motivado a que el PRM tuvo un medio de comunicación o tuvo una reacción de comunicación mucho más rápida, acusando al gobierno. El PLD, luego del hecho, el otro día de las elecciones, duró 5 y 6 horas debatiendo el comité político. Sin embargo, ya el PRM tenía, pues, sus escritos que iba a decir de la parte comunicacional y en unión con los partidos aliados de ellos, pues, hicieron un impacto desastroso en la población porque tocó el temor de una población y de jóvenes principalmente que salieron a las calles a protestar de manera pasiva. Ese millón, más de un millón cien mil votos, yo creo que hoy, desde el punto de vista de su presentación, que ya iniciamos la campaña presidencial, ¿verdad? Si no hay ningún cambio, tenemos elecciones en mayo y ya formalmente salimos, gracias a Dios, lo menos traumático posible del proceso municipal, ese millón cien mil, ciento sesenta mil votos que saca su partido. Ciento ochenta mil. Ciento ochenta mil votos en comparación con casi la misma cifra, cuarenta y tres mil votos del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cómo usted lo ve con respecto a las elecciones presidenciales? Eso hay muchas lecturas, la lectura de la primera vuelta, de segunda vuelta, de que el camino es muy pequeño en este momento. ¿Qué tenemos? Realmente ya el partido comienza a reunirse para visualizar micro-segmentadamente las diferentes mesas electorales, cómo actuaron. Ahora mismo nosotros consideramos que no se ha comenzado la estrategia general del candidato junto con la vicepresidenta, que va a comenzar a movilizarse de manera más contundente y concentrada las energías del partido del PLD a la población. Y al desarrollar las estrategias nuevas, pues sabemos que nuestro candidato tendrá un avance bastante fuerte, porque todas las energías, toda la concentración de la comunicación estaría dirigida al presidente y a la vicepresidenta. Al margen de la evaluación que hace el PLD de los resultados, que lo evalúa en términos numéricos y porcentuales, hay una realidad fáctica de que el PLD, de tener mayoría de alcaldías, pasa a ser la segunda fuerza municipal. ¿A qué atribuye el PLD que haya descendido de más de 100 unidades? Me refiero al término de municipios, no de distritos, porque aquí se está haciendo un análisis en sentido general, cuando la realidad debe ser verlo en términos particulares. En las elecciones municipales, los resultados se evalúan por demarcaciones, no general. ¿A qué se atribuye el resultado? Es decir, ¿cuál es la lectura que le da el PLD al tema de disminución en términos de cantidades? Correcto. Miren, en Santo Domingo Este ya sabíamos que teníamos una diferencia notable, hicimos un esfuerzo extraordinario, pero no se logró en la capital, pues de tres circunsticiones, la tres y la dos, estábamos bastante parejos y la una era la que se despegó. A su mismo, todavía no he visto esos números, que la número uno arrastró el número a las otras dos circunsticiones y por eso nuestro candidato, pues, no sacó la mayoría de votos. En Santo Domingo Este teníamos ya una idea real de qué se iban a hacer los resultados, porque estábamos en una alianza junto con el PRD, que realmente los peleistas no acudieron a votar en favor de esa alianza. En Baní, pues, en San Cristóbal, realmente fue algo que nos sorprendió un poco, igual que en Asua. En Asua no teníamos esos números, pero sí hubo una reacción de la población en favor de la oposición. El tema del PRD, evidentemente que el hecho de que el PRD tenga la situación interna que tiene, de que ciertamente hay un descrédito del partido, eso llevó a que los candidatos del PRD, que iban aliados con el Partido de la Liberación Dominicana, no recibieran el apoyo de sus aliados. Hay un caso específico, que es el caso de Pedernales, de que abiertamente el senador Dionís Sánchez, mucho antes de la celebración de las elecciones, dijo públicamente que no iba a apoyar su aliado, que era el candidato del PRD, porque no hay una alianza en el nivel congresual. Él lo hizo públicamente. Eso se dio en los lugares, pero no se mencionó. Por ejemplo, en Santo Domingo Este, los peleistas no votaron por su candidato aliado. No, no, votaron. Inclusive se hizo un esfuerzo extraordinario en Santo Domingo Este. Yo mismo participé, ayudé en la campaña, movilizamos muchas masas. Lo que pasa es que al final creo que la incidencia de toda la negatividad y la publicidad negativa en contra del PLD era un gran producto de las fallidas elecciones que se le atribuyeron al gobierno dominicano, pues tuvo una incidencia de a un PLDista que querían votar, pues quizás se obtuvieron, como vimos que estuvimos conversando hace unos momentos, una extensión del pueblo dominicano bastante grande, y se fueron realmente y se obtuvieron. Y otros, pues pudieron movilizar, las fuerzas opositoras pudieron movilizar a su gente. Pero el partido se integró y participó masivamente en las diferentes, tanto conjunto con Domingo Contreras, que estuvimos también ayudándolo un poco, junto con Santo Domingo Este, yo de manera personal. Y el partido se volcó a ayudar y a promover esas alianzas. Lo que pasa es que al final, muchos de los candidatos, y es mi percepción personal, eran parte de la fila del PLD. Entonces conocen la estructura del PLD. Sí, pero no es la primera. Por ejemplo, en el caso de Andújar, Andújar la ha intentado varias veces, es decir, que no hay una vinculación. Claro, claro, tiene una gran vinculación en las bases del partido, y eso pudo ayudar su conocimiento y manejo al final. De todas maneras, lo que hemos visto, la parte global y en fila de ellos estamos reestructurando y ya se debe estar comenzando a reunir para micro-segmentar, como yo les dije, todos esos puntos, pero mesa por mesa, y saber dónde estuvimos esos votos fuertes, esos votos que estaban indecisos, que no fueron a votar, y la próxima sacarlo de sus casas y motivarlo de nuestra candidatura de Gonzalo Castillo y doña Margarita. Hay algunos que dicen que el PLD tiene una estructura importante de manejo de movilización del voto y el acarreo del voto. Hay algunos que tienen la tesis de que el PLD llevó mucha gente a que le votara en contra, así que llevó muchas personas a votar y que ese voto se expresó en contra del PLD. Me parece que realmente movilizamos una gran cantidad, pero otra gran cantidad se abstuvo de ir. ¿De PLDistas? De PLDistas se abstuvo. Hubo realmente muchas personas que no fueron a votar, pero sí se hizo el esfuerzo y la plataforma se está analizando. ¿Qué dijo la plataforma 360? Se está analizando porque la plataforma no es más. Por ejemplo, yo tengo bajo mi plataforma, que son las personas que yo conozco, las personas que me muevo, las personas que he tenido incidencia política, lo pongo en mi plataforma con su dirección, cédula, y me da, por ejemplo, 3.000, 4.000 personas que están alrededor mío. ¿Qué pasa? El momento de votar se registra en esa plataforma automáticamente si fue a votar o no. Nosotros sabemos que si una persona de tu plataforma va a votar a favor de nosotros. Eso es lo que se está analizando ahora mismo, pero micro segmentado. Cuando me refiero a micro segmentado es que nos vamos mesa por mesa, mesa por mesa, porque el estudio lo vamos a hacer de manera más micro segmentada para poder posteriormente ir casa por casa y saber cuál es el voto indeciso que es el que nos interesa ahora mismo y cuáles nos fueron a votar. La comunicación, los sistemas de comunicación que utilizó desde, yo creo, que utilizó Leónel Fernández en contra del gobierno, producto de ir, de la no modificación de la constitución, pues ha tenido un efecto muy fuerte dentro del gobierno y por dentro del partido de PLD. Es decir, han jugado con estrategias comunicacionales basado en el temor de la gente, que es lo que la gente realmente va a elecciones, motivado por sus temores y por sus deseos de progreso. Y ellos tocaron ese sistema de las personas, de ese temor, y desde ahí comenzó la estrategia comunicacional de ellos, que el PLD no ha sido capaz de contrarrestar esos temas de comunicacionales y llegar a las personas. El PLD en su primaria interna tuvo una votación de dos millones de votantes participantes. En estas elecciones, si sumamos... No, no, y si sumamos en las primarias, lo que sacó el PLD, los votantes del PLD más los votantes del PRM, dan justamente los mismos números finales de las elecciones municipales. En las elecciones del PLD... No, pero que no es el PLD nada más. No, pero que el PLD del universo de lo que votaron, el PLD sacó dos millones en la elección interna. Y si sumamos el voto actual del PLD más los votos de la Fuerza del Pueblo, que es lo que es Lionel, estaríamos hablando de cerca de un millón doscientos cincuenta mil votantes, porque la Fuerza del Pueblo va a sacar entre ciento cincuenta y ciento ochenta mil votos. Ustedes que tienen la plataforma, ¿a qué le atribuyen ustedes esa baja en términos de participación en su proceso? Cuando tuvimos las internas, hubo una gran emoción, una gran participación dirigida de manera generalizada. Aquí las participaciones fueron segmentadas y todo depende de qué actuación tuvo cada candidato dentro de su demarcación. Y principalmente, por ejemplo, en Santo Domingo Este, cómo trabajó el candidato que estuvo en esa posición y cómo hizo su trabajo. Y eso se refleja en la población, el trabajo que tuvo el incumbente de esa posición en Santo Domingo Oeste o en Santo Domingo Oeste, que no es lo mismo que se hizo en las internas. Las internas hubo una competencia, es como cuando tú compites en los colegios, que el curso A contra el B. Hay una emoción. No es lo mismo cuando el colegio tal se va contra el colegio B. Entonces, me parece que hubo esa emoción del momento. Y, por ejemplo, las personas fueron a votar masivamente, que no pasó ahora porque fueron elecciones segmentadas y selecciones municipales. Y cada municipio manejó el volumen de las personas que movilizaba. Se segmentó la movilización, cosa que no será ahora en las generales, que se va a movilizar de manera centralizada y se va a coordinar todo de manera centralizada, basado en el comando de campaña de Gonzalo Castillo. ¿Y qué, según los análisis, qué tanto pudiera afectar los resultados al candidato presidencial de cara a mayo? Es decir, lo que ocurrió pudiera afectar los resultados. Definitivamente, todo se basa en percepción. Entonces, la percepción de ahora mismo de las personas y principalmente Luis Abinador salió como victorioso ya en las elecciones de mayo. Y vemos ahí realmente... Cuando se ve lo de los millones y pico de votos iguales, no es tan así. La diferencia es 1.52. Es decir, para nada. Pero ya él salió triunfante. Bueno, pero el presidente Danilo Medina fue el que dijo que los resultados municipales iban a marcar lo de mayo. Fue el presidente que lo dijo. Marcaría lo de mayo si hubiese una gran diferencia. Pero no hay una gran diferencia. Si nosotros teníamos la percepción... Bueno, en las encuestas, antes de los problemas electorales, que íbamos con un 70... Ya el escenario cambió ahora, ¿verdad? El escenario cambia porque la diferencia que se obtuvo es muy pequeña. Y en cantidad de votantes, en cantidad de votantes, unos puntos... Hay una discusión en términos de los resultados. Ciertamente que la publicación hace un enfoque general del escenario. Un enfoque universal. Es decir, que conjuntamente pone los distritos municipales, conjuntamente con los municipios, aunque son unidades distintas. Por ejemplo, usted puede tener aquí en República Dominicana un distrito municipal que votan 3.000 personas. Que el director que ganó, ganó con 3.000. Y hay alcaldías también que el que ganó, ganó con 5.000 votos. Y ahí se puede reflejar un porcentaje, más no una cantidad de votos representativa para generar un cambio. Mi pregunta va en el segundo orden. ¿Qué tan importante, en términos electorales, de cara a mayo, puede ser el haber obtenido ganancias en los principales municipios del país? Por ejemplo, municipios como Santo Domingo Este, que tiene más de 700.000 votantes. Municipio Santo Domingo Oeste, que tiene casi medio millón de votantes. Municipios como el Distrito Nacional, que tiene un millón de votantes. No vamos a San Juan de la Maguana, no vamos a La Vega, no vamos a Baní, no vamos a Azua. Es decir, unidades electorales que son poderosas. ¿Qué tan perjudicial para el PLD puede ser esto, de que el PRM haya obtenido las principales plazas municipales? Realmente, como usted dice, la segmentación del mercado está concentrada en cinco o seis provincias, que muchas de ellas en la parte ganaron en esta etapa. Pero no significa que el voto va dirigido de igual manera, o se movilizará de igual manera en las elecciones generales. Para nosotros tenemos que reorganizarnos, visualizar dónde tuvimos problemas, principalmente, en mi humilde opinión, en la parte comunicacional, de no enfrentar los ataques que no hacen directamente, sino que le tiramos una rosa. Para mí, nosotros debemos tener cierta estrategia ya comunicacional, más agresiva, no dejar que no ataquen tanto. Sin embargo, el partido lo que quiere es la paz, la armonía, y es más importante para el gobierno y nosotros mismos que todo salga en paz. Por lo tanto, realmente creemos que el pueblo dominicano tiene una victoria de manera general, y nosotros vamos dirigidos al progreso. Por ejemplo, el sábado el presidente estuvo más con los temas del coronavirus. Nosotros hemos estado en el Palacio concentrados, igualmente más en la parte del personal, las medidas que se van a tomar, y para nosotros estamos reorganizando muchos puntos para saber cómo va a ser la estrategia ahora, en adelante. Pero, mientras tanto, me refiero ya a mí, al presidente, estamos más concentrados en el tema del coronavirus en estos momentos, específicamente en la presidencia. Licenciado, finalmente... Reinaldo se fue de viaje el día de la elección. No, pero eso no es verdad. Sí, él publicó que se fue de viaje, en que tenía una cita médica programada. El mismo día de la elección. Bueno, pero también subió un tuit mandando a votar por su PND, a las 6.30 de la tarde. Yo puse uno también. Hubo un PLD unificado. Inclusive, creo que ustedes mismos comentaron las encuestas que hubo antes, días antes, que daban a un PRM con unos porcentajes muy altos. Sin embargo, los porcentajes, la movilización que se hizo y el esfuerzo final, creo que fue muy meritorio de parte del PLD. En los últimos procesos electorales, en los cuales el PLD ha tenido una ganancia, ha sido producto de que, por ejemplo, Leónel Fernández, siendo presidente de la República, yo recuerdo que cuando el PLD obtuvo los 30 y pico de senadores, Leónel Fernández fue a cada uno de sus municipios, de esas provincias, a motivar que la gente vaya y vote. Es decir, la presencia del presidente, la presencia del presidente del partido fue determinante para motivar ese voto. ¿Por qué el presidente Danilo Medina, conociendo que tenía dificultades en alguna localidad, por ejemplo, usted acaba de decir que tenía los números de que había problemas en el Instituto Nacional, de que había situaciones en Santo Domingo Oeste y en Santo Domingo Oeste? ¿Por qué el presidente Danilo Medina no se vio en el tema del proselitismo en cada una de las localidades, que el presidente dejó como que se apartó de todo el tema electoral? Porque necesitábamos que el candidato presidencial tuviera una exposición más dentro de la población, apoyando realmente a los candidatos a esas demarcaciones. Y la estrategia del partido fue exponenciar al candidato Gonzalo Castillo en esos lugares para que tuviera un mayor conocimiento de él, es decir, la población sobre él, ya que ustedes saben que el porcentaje de conocimiento de él cuando comenzó era muy bajito. Ya no es el caso en estos momentos. Además, nosotros sí teníamos que había ciertos problemas de competencia, pero teníamos que realmente las encuestas nos daban con casi un 70%. Todo cambió posteriormente a las fallidas elecciones del pasado mes y desde ahí hubo ya un sentimiento en contra del gobierno que no es real, porque nosotros queremos realmente que hayan culpables y que la OEA tire un reporte final con nombre y apellido de las personas. Pero sin embargo, debe de ser tan pronto que estén listos, pero deben de sacarlo a la luz pública como ente internacional responsable. Bien, licenciado, finalmente, lo que tiene que ver con la recta final. Ahora vamos a unas elecciones, posiblemente a dos, si no hay ganadores en la primera vuelta. ¿Cuándo inicia formalmente el Partido de la Liberación Dominicana la campaña congresual y municipal? Si tienen ya definido un plan de acción, si van a esperar las medidas que tienen que ver con el coronavirus y lo que vaya a hacer la República Dominicana. Y si se ha evaluado lo que muchos países están viendo y que la República Dominicana está conversando, de que el presidente quiere por todas vías de no tocar el proceso electoral, pero de la posibilidad de que las fechas del proceso electoral de mayo se vean influenciadas por lo que tiene que ver con el coronavirus a nivel de suspensión, a nivel de postergarlas, o inclusive que podría afectar las fechas de la primera y la segunda vuelta. Ayer hubo una reunión, como ustedes saben, del gabinete. Estamos esperando ya mañana las declaraciones del señor presidente. Esta noche a las 8. Esta noche a las 8, sí. Se establecerán las medidas y partiendo de ahí, pues sabremos cómo comenzaremos la campaña. Pero todo candidato comienza su campaña al otro día y finalizar un proceso. Las estrategias están, hay que analizar bien, como comentamos anteriormente, cuál fue el efecto, cómo nos vimos en cada mesa electoral y obviamente que las declaraciones del presidente y las medidas que se van a tomar va a tener un impacto en la campaña del presidente Gonzalo, o del candidato Gonzalo Castillo. Hay que esperar, oye, esperemos que esas medidas sigan ayudando al pueblo dominicano. Las medidas que hasta ahora estamos tomando en todas las partes del Estado son muy fuertes. Inclusive en el Palacio tenemos las medidas con termómetro a cada personal que entra, mascarilla, manita limpia. Hay un protocolo. Hay un protocolo que se está llevando. Y el protocolo que realmente se tiene del Estado, que es que todo está centralizado la información y los casos ser tratados por salud pública directamente, pues son protocolos que hasta ahora han funcionado, donde las personas se quedan en cuarentena en su casa y se les hacen los exámenes hasta probar si es positivo o negativo. Si es positivo, se moviliza al hospital de la Fuerza Aérea Ramón de Lara. ¿Se sabe algo de lo que va a decir el Presidente ahorita, no? No necesariamente, pero ya ustedes comentaron medidas. No hay nada nuevo. Usted tiene que llevar un protocolo. El Presidente no puede venir con medidas fuera de los protocolos de la OMS. Todo está basado. Sí sé que tuvieron reuniones. Pero dice Leónel Fernández que no, que el Presidente está haciéndolo incorrecto, improvisando. Imposible. Mire, hay reuniones con toda la comunidad médica, inclusive los nomólogos. Pero no está improvisando, dice el Presidente, dice Leónel. Dice Leónel, no soy yo que digo. No, no, es que apuestan al caos. Y realmente el país está muy centralizado en resolver esto también. El Presidente tiene una vasta experiencia y se han hecho numerosas reuniones. Esta no es la primera. No, porque dicen que él postergó la medida por las elecciones, pero tampoco la tiraron ayer. Entonces, parece que vamos acorde con eso. Por otro lado, que hay mil casos y que nada más anuncian 21. O sea, es complicado. Es que los casos reportados hasta ahora están supervisados por la OMS. Aquí no es algo que alguien va a inventar, porque son datos que hay que darlo internacionalmente. Y hay un control mundial. Y hay reuniones de la OMS realmente, que se encarga de todo esto, que aplica los protocolos y los países lo van utilizando. La experiencia que se tiene de otros países es la que vamos a utilizar y creo que va a tener un gran efecto. Yo estuve en el aeropuerto hace dos o tres días recibiendo a alguien y a las tres de la mañana, y me comentó que a las tres de la mañana le pusieron, le hicieron las preguntas a Rigoli y le pusieron su termómetro. Entonces, sí que ya, gracias a Dios, están los vuelos clausurados. Esperemos las medidas que sean para el bien del pueblo dominicano. Bien. Vamos a agradecer al licenciado Max de Soto, quien es del sector externo y vocero de campaña de Gonzalo 2020, su participación en síntesis en el día de hoy. En los próximos días estaremos dándole seguimiento a todo lo que tiene que ver con... ¿Hacia dónde va la cosa? Campaña electoral, presidencial, congresual y medidas del coronavirus. Aquí no hay más nada. La repercusión económica y de salud del coronavirus en República Dominicana y en el mundo. Muchísimas gracias, licenciado, por su participación. Muchas gracias a ustedes.